comenzamos oficialmente la conferencia lo que el tiempo se llevó un recorrido por las demoliciones y reedificaciones del centro histórico ustedes van a dar un paseo conmigo comenzamos con la entrada principal a cartagena esta entrada siempre estuvo allí la primera entrada fue construida antes antes de la llegada del marqués del barón de puanty el barón de puanty en el ataque de 1697 destrozó gran parte de la ciudad y hubo que hacer una nueva entrada que la hizo el ingeniero juan herrera y sotomayor y es esta la que estamos viendo está la foto más antigua de la entrada a cartagena conocida y es tomada por la expedición del darien en 1871 cuando todavía no estaba abierta la tercera puerta y no se había puesto ninguna torre encima de esta hermosa y monumental entrada aquí podemos ver desde lo que se llamaba entonces la plaza de la independencia la misma entrada todavía con las dos puertas apenas los dos bocas los dos boquetes la otra se abrió posteriormente hay polémica de cuando se abrió la segunda que es esta que estoy señalando está algunos sostienen que sea que estaba abierta durante la colonia pero otros sostienen que fue en 1830 aproximadamente ya en los tiempos de la república la tercera boca que como veremos más adelante no tiene ninguna duda de cuando se abrió esto es una imagen muy interesante porque está una imagen de aproximadamente 1873 que muestra esta torre esta torre esta primera torrecilla que no hay datos sobre quién la construyó se sabe que en 1873 se puso el reloj probablemente se construyó ese mismo año porque es una estructura bien sencilla y es una foto de 1887 ya tenemos el camellón de los mártires porque el camellón de los mártires fue construido un año antes esta fachada esta fachada que vemos aquí que ya es la fachada parcialmente que conocemos ese fue realizada en 1888 cuando luis felipe jaspe y el albañil ignacio acosta construyeron esta torre gótica en esta foto ya vemos la tercera el tercer boquete que fue abierto en 1905 y el tren que fue inaugurado en 1894 aunque esta foto es una foto de aproximada aproximadamente 1928 es curioso este hotel que aparece allá en el fondo que es el hotel andean que hay muy pocas relaciones sobre ese hotel en la historia de cartagena aquí vemos esta otra fotografía que es anterior esta foto es de 1908 1910 aparece ya la tercera boca todavía el capitel que le estoy mostrando el chapitel este opináculo que hizo cuando jaspe hizo esta torre ustedes ven esta diferencia de este pequeño chapitel que eso fue cambiado posteriormente pero en ese entonces la colonia sirio-libanesa donó esta esta fuente esta fuente no era de bronce esta fuente era de latón pero esta fuente era una belleza de fuente que después cuando se modernizó el el camellón la pasaron al parque del centenario la llamada fuente siria en ese entonces de había cierto había cierta resistencia a la comunidad sirio-libanesa que era una comunidad muy trabajadora y que con mucho empuje había logrado exponerse en algunos medios comerciales y entonces siempre había ese problema y de todas maneras esta es esta torre se fue esta fuente se fue abandonando y abandonando y en las fotos ya de los finales del 50 hay una foto de mangini en 1958 donde esta fuente todavía aparece pero estaba muy deteriorada finalmente desapareció en lo que se ha llamado el virbiloque cartagenero virbiloque que es una palabra para decir que las cosas desaparecen de manera mágica y nadie sabe quién se lo llevó esta es una imagen muy interesante de cosas que han desaparecido porque no podemos olvidar que estamos hablando desde eso y vamos a seguir hablando de cosas que se han modificado demolido transformado aquí podemos ver esta es la llegada en mayo de 1908 del general rafael reyes aquí le están haciendo un camino de honor que se lo hicieron desde allí hasta la casa donde él se alojó que fue casa de jerónimo martínez al lado del de la biblioteca bartolomé calvo por toda la ciudad había esta calle de honor pero aquí en esta foto podemos ver este esto aquí él desembarca en la estación del ferrocarril estación pineda lópez y aquí a derecha como podemos ver estoy señalando el baluarte san pedro apóstol ya teníamos el tercer boquete porque fue en 1908 el el pináculo de la torre todavía no se había modificado y en el fondo fondo allá en san pedro claver en la iglesia de san pedro claver podemos apreciar la cúpula original era una cúpula de media naranja ya esta es una foto de los años 60 mediados de los 60 donde aparece la torre del reloj con el pináculo estilizado este pináculo que le daba una mayor elegancia a la torre fue efectuado probablemente en 1931 32 y el de quien la hizo fue gastón le large hay muy poco reconocimiento sobre ese trabajo de tele large que pues realmente fue una cosa muy sencilla no pero al alargarle esa ese pináculo realmente le dio un estilo a la torre y una mayor personalidad afortunadamente los cartageneros de entonces de los años 60 se opusieron a que esa torre se demoliera porque por aquí pasó el arquitecto español Juan Manuel Zapatero en 1967 y él era de una escuela que pretendía volver al original todas esas todas esas fortificaciones y propuso hacer un corte en determinada época y derrumbar la torre de reloj que ya se había convertido en el icono de la ciudad entonces ahora que hemos visto algunos aspectos de la entrada de cartagena antes de entrar antes de entrar al interior a la plaza de los coches por donde vamos a comenzar vamos a darle una miradita a las murallas del lado derecho hacia los lados de la matuna lo primero que encontramos al lado derecho de la entrada es esto que se llamó el hoyo del pescado aquí por donde viene esta persona caminando había una entradita quedaba directamente con el mercado pero con la carnicería la carnicería y era el mercado esta zona de por aquí y esto estas fotos de 1903 aquí se vendía sobre todo pescado y había un caño pegado a las murallas que no se aprecia que era el caño de san anastasio que se fue haciendo cada vez más angosto y más angosto estas personas que vendían aquí que eran casi todas afrodescendientes generalmente ponían esos tornillos o algunas esteras y se agachaban y en esta posición como está esta mujer agachada vendían los pescados y por eso las llamaban gateras aquí tenemos la misma el mismo lugar pero ya unos años después esta es la tercera boca aquí logramos ver un poquito la tercera boca esta es una foto de 1910 vida social a la salida de la boca del puente podemos ver en parte la curva de lo que fue el baluarte de san pedro apóstol y un poquito las el cordón de murallas hacia allá hacia allá lo podemos ver hacia donde estoy poniendo el cursor este baluarte esta es una foto de 1908 todavía ustedes aprecian el pináculo original esta es una foto de 1908 del baluarte de san pedro apóstol que fue el último baluarte en ser demolido eso lo hicieron en 1924 y ese año salió la ley para que no siguieran demoliendo las fortificaciones una de las personas que luchó mucho para que eso no se siguiera haciendo y a la cual le debemos por lo menos una plaquita en cualquier lugar aquí donde ponemos tantas placas fue el historiador Gabriel Jiménez Molinares él mandó una carta al congreso pidiendo que por favor pararan con la demolición esto es un tema polémico sobre las razones y si realmente hubo beneficiados este baluarte aquí vemos mejor el baluarte fue construido por el gobernador Francisco de Murga en 1630 y reconstruido después por Herrera y Sotomayor después del asalto del varón de Juanchi Herrera y Sotomayor fue un arquitecto muy importante que llegó a Cartagena vivió muchos años aquí aquí se quedó y aquí murió e inclusive creó una escuela que fue la persona que recompuso la ciudad después del asalto más devastador que ha tenido que tuvo en la historia de Cartagena que fue el asalto del varón de Juanchi muchos historiadores sostienen que Cartagena nunca fue la misma después de Juanchi aquí seguimos viendo el baluarte de San Pedro Apóstol este baluarte era venerado porque este baluarte sirvió de telón de fondo al fusilamiento de los mártires los mártires fueron puestos de este lado de este lado por acá e hicieron una como una especie de herradura los soldados los soldados españoles y en el fondo estaba el baluarte de San Pedro Apóstol por eso tenía esta placa aquí que les estoy mostrando esta placa que era una placa de homenaje a los mártires y así a donde certificaba como quien dice que allí habían sido fusilados los mártires cuando lo destruyeron sin piedad cogieron esa placa y la pusieron y por ahí está creo que por ahí por el palito de caucho en el banco de Bogotá esta es una fotografía muy interesante de ese mismo baluarte pero ya visto desde el agarbe que así se llama la plataforma del baluarte y esta que vemos acá a este lado eran algunas construcciones que había en lo que eran los lados de la carnicería que vamos a ver ahora esta es una foto aérea de la Xcarta que muestra una foto que debió haber sido del mismo año 24 o tal vez 25 que muestra las cicatrices en la tierra de lo que fue la demolición del baluarte de San Pedro Apóstol aquí la pueden ver año 24 25 seguimos caminando vamos al lado derecho vamos como si fuéramos para la India Catalina hoy en día por ese imaginario cordón de la muralla y encontramos este baluarte porque el orden de los baluartes era San Pedro Apóstol San Pablo venía después después venía San Andrés y finalmente San Pedro Martín entonces llegamos aquí al baluarte de San Andrés mirando hacia la hacia la matuna aquí lo vemos ya derruido espacialmente estas aquí estos sillares que así se llaman esta parte de las murallas que ponen bien pulido como un cuadrado que lo ponen para que uno vea la muralla bonita del lado del frente era el trabajo de estos se llaman sillares entonces especie de piedras ya trabajabas las demoliciones duraron alrededor de 40 años porque comenzaron con con el rebellín de la media luna que lo vamos a ver al final rebellín de la media luna y terminaron con terminaron con el baluarte de San Pedro Apóstol de 1924 hay quienes dicen que no hay audio pero pero hemos rectificado perfectamente ok seguimos adelante esta es una misma foto del baluarte del baluarte que estamos viendo de San Andrés pero esta es una foto del lado de adentro y recién tumbados los sillares demolidos los sillares y vemos el interior de esta parte de la muralla que todo eso fue demolido y las zanjas que verifican la la demolición reciente eso en parte era dinamitado y en algunos documentos yo leí que lo solían dinamitar de noche y había un personaje de apellido Puche que lo llamaron el atila de las murallas porque eso lo hacían de noche y hacían muchas se oían las explosiones y recogían esas piedras que se usaron mucho para rellenar algunas zonas de la ciudad y algunos barrios esta ya es el final el baluarte de San Pedro Martín que los progresistas así se llamaban los que estaban a favor de las la demolición de las murallas los progresistas ellos se apoyaban en razones de crecimiento urbano y también de salud pública que esto después era inmundo que había muchos problemas de salubridad porque las murallas estaban abandonadas y la gente se enfermaba la verdad es que la gran mayoría de los progresistas eran personas ricas que habían viajado por Europa y otras ciudades de América donde la moda era tumbar las murallas así se hizo en Sevilla así se hizo en el mismo Madrid y en otras ciudades españolas y también se hizo en La Habana y en Santo Domingo seguimos adelante cuando ya hemos visto todo esto este fue mutilado porque nosotros todavía vemos que el el baluarte de Fray Pedro Martín tiene un pedazo todavía no fue derrumbado del todo eso es como quien va al éxito o a la Cerezuela pero vamos a regresar vamos a regresar ahora para poder entrar a la ciudad pero al regresar pasamos por la Amatuna y vemos esta Amatuna a comienzos de siglo donde solo se le ve las vías férreas que es esta que ustedes están viendo aquí esto aquí todo era el campo grau donde jugó béisbol y fútbol y esto sería donde hoy queda el Hotel San Felipe y esta parte de Gersemaní seguimos caminando pero ya en otra época y encontramos aquí en la Amatuna todavía tres construcciones muy interesantes esta que vemos aquí es el edificio de los talleres Mogollón esta que está aquí que desapareció la escuela pública de las niñas y esta que está aquí es en primer plano es la estación Pineda López del ferrocarril Cartagena-Calamar el edificio taller es Mogollón que inclusive por el mismo Mogollón en tiempos de los años 40 30 le aumentaron dos pisos he hecho un poquito atrás para que se den cuenta para que miren con detalle aquí ves que tiene esto tenía no tenía estos últimos dos pisos pero esto no se lo hicieron en tiempos modernos esto se lo hizo el mismo Mogollón esta es una foto de los años 60 finales de los 60 este edificio fue construido en 1926 y es el edificio desde el punto de vista estilo por sus por sus principios de ornamentación y de simetría y de racionalidad es probablemente el primer edificio moderno desde el punto de vista estilo en Colombia esta escuela primaria primera de niñas que era una escuela para personas de bajos recursos esto desapareció completamente y quienes asistían ahí eran sobre todo alumnas que procedían del barrio San Diego y desde el Semaní ahora sí habiendo hecho ese recorrido entramos entramos a la ciudad vieja y entramos comenzamos por la plaza de los coches esta es la primera foto de la plaza de los coches esta foto es una foto estereoscópica que se miraba con unos lentecitos y se veía 3D esta es una foto de 1871 que la tomaban en la expedición de Arien que vino con uno de los padres de la fotografía norteamericana que era O'Sullivan sobre ese señor hay inclusive un museo entonces esta es la primera foto que se conoce de la plaza de los coches pero si miramos hacia atrás y miramos hacia la entrada vemos esta hermosa pintura porque esto es una pintura de generoso jaspe probablemente de alrededor de 1880 y aquí vemos la misma torrecilla que habíamos visto al principio la torrecilla primitiva de aproximadamente 1873 y vemos dos construcciones muy interesantes que estaban desde la época de la colonia esta era una iglesia y esta era una sede militar seguimos adelante y vemos esta fotografía de 1904 de un norteamericano que vendía pólvora y que estuvo con cartagena y vemos todavía la misma iglesia que no me salía y ahora sí y vemos todavía la iglesia esta es la iglesia la capilla de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores la capilla de Nuestra Señora de los Dolores que fue construida en 1750 y por un pendiente esta es una conferencia espérame vamos a bloquear algunas voces que aparecen participantes estamos bloqueando algunas voces ok está bien está bien entonces les decía que esto aquí es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores que fue una advocación de un teniente esto es foto de 1904 no se había abierto la tercera boca pero ya se había construido esto aquí este edificio que ustedes ven a la derecha que se construyó alrededor de 1902 1903 para que fuera la alcaldía de Cartagena aquí vemos unas fotos parecidas donde se ve la alcaldía aquí se las estoy señalando pero ya aparece la tercera boca ya aparece aparece la tercera boca y desapareció la capilla cuando se perforó esta boca porque es que la historia de esta capilla es que esta capilla fue primero capilla después fue cárcel pero una cárcel temporal para borrachos y ladronzuelos y finalmente la compró un comerciante cubano que vivió muchos años en Cartagena que se llamó Francisco Javier Balmaceda y la volvió locales comerciales pero cuando él faltó él la legó al municipio y por eso esa puerta esta tercera boca que se abrió se llama puerta Balmaceda aquí vemos la alcaldía en esta fotografía y esta es una fotografía muy parecida a la de arriba pero esta es de 1924 es como se utilizaba todo esto que era la entrada principal de la ciudad tanto por el frente como por por el lado de la plaza de los coches llena de avisos de espectáculos de todo tipo de avisos comerciales la plaza de los coches ha recibido numerosos nombres no voy a ponerme aquí a repasar a repasar todos los nombres que ha tenido la plaza de la hierba la plaza del esclavo la plaza de los coches la plaza de Ecuador la plaza del puente porque queda frente a la entrada que era la boca del puente aquí vemos la alcaldía y vemos una construcción al fondo de la cual vamos a hablar después y esta es la alcaldía que fue demolida en 1948 la sede de la alcaldía estaba arriba el alcalde en el segundo piso y en el primer piso funcionaban los secretarios esta es otra fotografía de la plaza de la hierba en 1915 ya logras ver la alcaldía y esta construcción de dos pisos que siempre estuvo ahí después de que se abrió la boca pero entonces vamos a coger hacia el lado derecho vamos hacia el lado derecho como si fuéramos para la calle de las carretas que está aquí y la calle de portocarrero esta fotografía también de de la de la expedición de Arién es de las pocas fotos donde se puede ver la casa que originalmente estuvo allí en esa esquina esa casa colonial que fue demolida para hacer inicialmente una casa que se llamó portal de hierro porque esto lo compró Juan Bautista Mainero que compró media ciudad a finales del siglo XIX y entonces ahí se construyó esta casa que se ve aquí al fondo que es el portal de hierro esta es una fotografía de la plaza de los coches de principios del siglo con las primeras chivas 1910 1915 esta es la misma plaza de los coches una fotografía de abajo con la el portal de hierro que vemos aquí pero ya una foto de finales de los años 30 esa 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 casa que se llamó portal de hierro porque también era un portal por debajo se pasaba no era el portal de los dulces que daba a la izquierda esto era el portal de hierro construida por Juan Bautista Mainero a finales del siglo XIX esta es una fotografía de 1920 esta construcción y todas esas construcciones que lo que se llamó el estilo Mainero que no eran sino casas con mucho hierro que asemejaban un poco al estilo de New Orleans de esta de esta casa quedó un pedazo miren este trozo este trozo de aquí porque este trozo de aquí nunca desapareció probablemente pertenecía a otros dueños ya vemos que cuando evoluciona la plaza de los coches ya vemos que aquí esto que está aquí esto fue en la época de la colonia los dominicos fueron los primeros que estuvieron aquí eso se transformó y se transformó y esta casa después fue el Royal Bank of Canada creo que hoy hay otro banco que es el Banco Unión si no estoy mal esta casa fue construida en 1920 pero al tratar al tratar del portal de hierro era este aquí vemos el pedazo que quedó este pedazo de aquí abajo estos son dos edificios de una arquitectura de transición que es la arquitectura que surge después de los años 30 en Cartagena con algunos elementos neocoloniales que son esta de aquí es del arquitecto Joseph Meier esta de Yacamán no sé quién es el arquitecto no recuerdo pero y aquí está el portal de hierro entonces esta es la transformación de la plaza de los coches pero entonces nos metemos más allá nos metemos hacia el lado aquí hacia este lado detrás de esta casa donde funcionó funcionaron los dominicos al principio y cuando pasamos allí pasamos a otra época 1908 vemos que esto era la carnicería por donde queda hoy y el mercado por donde queda hoy el palito de caucho pero tenía las murallas de este lado esto era dentro del recinto amurallado esto de aquí podríamos decir que aquí estaba el baluarte de San Pedro Apóstol y por aquí por un hueco salíamos al hoyo del pescado entonces si caminamos un poquito más encontramos esto esto está por los lados donde hoy sería la calle el tablón el edificio nacional y podemos ver como muchas de estas casas eran bodegas y almacenes no colmenares y podemos ver aquí colmenas y podemos ver aquí este sector de las murallas por donde sería como les decía el edificio nacional que también tenía estribos todo esto fue el cordón de murallas que desapareció de ese sector yendo hacia la matuna entonces vamos a dirigirnos al otro lado de la plaza de los coches y al otro lado de la plaza de los coches recorremos el portal de los dulces y vemos que al fondo hay una casa que estrechaba el paso de la plaza de los coches hacia la plaza de la aduana y había otras casas de menor monta unos locales de menor monta aquí a este lado resulta que todo eso ha dosado las murallas esta foto de arriba es 1904 y esta no perdón 1910 y esta foto de abajo es 1911 con barro estaba eso lleno de barro la plaza si caminamos un poquito más entonces llegamos a esta casa esta casa que vemos aquí ocupaba casi todo lo que es hoy la plaza pareja y entonces el paso de la plaza de los coches a la plaza de la aduana era realmente bastante estrecho era un pasadizo entonces llegamos a la plaza de la aduana ahora sí y cuando llegamos a la plaza de la aduana esta es probablemente la foto más antigua de la plaza de la aduana sin el Cristóbal Colón aquí podemos ver esta casa casa del marqués del premio real donde funcionaba el club cartagena en esa época lo que puedes ver aquí el club cartagena y del lado derecho las casas originales estas casas originales que según algunos fueron las primeras casas de cal y canto o sea de piedra que se hicieron en cartagena no de vivienda sino de no de residencia sino de oficinas y aquí quedaba una cosa que se llamó el portal de los moros aquí por debajo estas dos aquí había un hotel en esa época que era el hotel la marina que era don español y además había uno de los primeros buenos restaurantes en cartagena y Daniel Demetre decía que los fines de semana los sábados había marionetas y esta era otra casa ambas las compró Mainero y Mainero las compró para hacer este cazón este edificio que se llamó fue muy conocido la casa de las ventanas de hierro y la calle alrededor le decían la calle de las ventanas de hierro en lo que era entonces la plaza Colón porque cuando pusieron la estatua de Colón le cambiaron el nombre por plaza Colón ya aquí no funcionaba el club cartagena y aquí había un hotel que se llamaba Hotel Cote y ustedes lo pueden ver aquí seguimos esto para que vean mejor la casa de las ventanas en una foto de 1915 y en esta fotografía permite ver cómo era el portal ahora debajo de la casa de las ventanas de hierro esta es otra fotografía de otro ángulo de la plaza de la aduana para ver entonces aquí la casa de la isla la desafortunada casa de la isla esto todavía aquí la torre de reloj con su pináculo porque esta es una foto de 1910 esa casa de la isla era una casa muy importante ahí se bajó entre otras cosas el varón de puantí cuando se tomó la casa pues y le pareció buena para quedarse y ahí se quedó esta era la casa de la contratación real y era una casa muy importante en la historia de cartagena con mucho significado en 1861 lo habitaba Antonio del Real Cortinés que era hijo de uno de los signatarios de la independencia con su familia y él tenía como yerno a Maranto jaspe uno de los jaspes uno de los geniales jaspes este Maranto era un sabio y por eso la casa llevó el nombre después de Maranto jaspe esa casa fue vendida alrededor de 1890 vemos la casa la única casa por eso se llamaba casa de la isla que tenía cuatro frentes esa casa fue adquirida por Magnero en 1890 y la derrumbó en 1915 durante un tiempo unos dos o tres lustros estuvo como como depósito de materiales de construcción hasta se incendió aquí es una foto de perfil una foto curiosa para ver de perfil la casa de la isla que es esta y en el fondo alcanzamos a ver la cúpula media naranja de San Pedro Claver aquí vemos la ya cuando se destruye completamente la casa en el fondo está la ferretería y al lado dice Frank Coco y era un almacén aquí cuando esto se destruye se hace este edificio es un edificio de la escuela de Chicago muy norteamericano pero muy norteamericano que en el ya en la primera edición del libro de Marco Dorta sobre Cartagena dice que es un edificio moderno sin carácter que pone una nota de estridente mal gusto en la fisonomía cartagenera era de toda manera la imposición del dominio de la Andean y Cartagena que era la empresa que le estaba dando el motor económico a la ciudad aquí vemos porque es que resulta que el Andean tiene su historia el Andean es el edificio más moderno en Colombia en cuanto a lo estructural ya habíamos dicho que el más moderno en cuanto a estilo había sido el edificio de talleres mogollón pero este fue en cuanto a lo estructural lo hicieron lo hicieron con las varillas de acero que trajeron que trajeron de los Estados Unidos eso llegó para armarlo entonces eso que vemos hoy que arman los edificios metálicos y tal eso el Andean la hicieron así el Andean lo trajeron y lo hicieron aquí esta es una foto de 1929 es un esqueleto metálico que estuvo la Andean y como veremos más adelante no fue el único en Cartagena podemos decir que fue el primer rascacielos de la ciudad aquí lo vemos el edificio Andean esta es una foto de 1930 y 40 más o menos este edificio de aquí ya vemos que no está tampoco la casa de la ventana de hierro y aquí funcionó el edificio que algunos de nosotros conocimos de la compañía nacional de tabaco y fue remodelado por Augusto con algunos cambios pero se parece mucho el edificio Andean fue desafortunadamente porque un edificio que tenía su personalidad a pesar de que no cabía en la plaza pero lo remodelaron para hacer esto fue una capa que le pusieron por fuera y esto no es nada porque esto ni es escuela de nada esto no significa nada y en la historia de Cartagena tampoco significaría nada entonces seguimos y nos metemos después de la plaza de la aduana a la iglesia de San Pedro Claver y esta que es una de las probablemente la iglesia de la fachada más bella de la ciudad y lo que vemos aquí de interesante es esta casa donde hoy está el restaurante republicano esta casa original colonial que estuvo allí la iglesia de San Pedro recibió unos nombres primeros San Miguel San Francisco de Borja es una iglesia del siglo 18 San Pedro Claver nunca ofició allí San Pedro Claver ofició una capilla que el lugar todavía existe a la entrada mano izquierda del convento pero esto a raíz de la expulsión de los jesuitas y toda esa lucha que hubo con los jesuitas que después vinieron los hermanos de San Juan de Dios por eso se llama calle San Juan de Dios y el convento y que se quedaron con parte del convento pero la iglesia se volvió un cuartel y una caballeriza luego el santo estuvo en su nicho que no era ese nicho de cristal sino uno broncinio que está alto incrustado a la pared estuvo ahí con toda la soldadesca durante mucho tiempo eso hasta que vino el monseñor Bifi y logró que le devolvieran esto a la iglesia si nosotros miramos desde lo que hoy sería la entrada de Boca Grande en esta fotografía a principios del siglo XX podemos ver aquí cuatro elementos que desaparecieron el uno la marina que fue que la rellenaron y eso desapareció eso era pura agua y por eso aquí estuvo hasta que llegaba el primer muelle de Cartagena el monumento a la bandera el cordón de la muralla que fue lo cortaron parcialmente porque sabemos que hubo dos cordones ahora lo voy a mostrar y la cúpula media naranja original de San Pedro Claver aquí vemos desde otro ángulo el monumento a la bandera el convento y la cúpula el monumento a la bandera se construyó en 1911 lo hizo Luis Felipe Aspe a propósito del centenario una gran escalinata y era un sitio un sitio de bastante encuentro social este monumento fue demolido por recomendaciones de Luis Felipe de Zapatero del arquitecto restaurador español el mismo que propuso demoler la torre de reloj porque esto era incongruente en la desfiguraba decía él todo lo que era el recodo de la plaza de San Pedro Claver y él necesitaba restaurar el baluarte de San Ignacio esto es el muro al que me refiero esto hace parte de la historia de Cartagena después que los jesuitas hicieron el convento sobre la muralla porque a su vez la muralla había sido construida en terreno de los jesuitas entonces Murga el gobernador les autorizó que construyeran encima de la muralla después hubo un pleito que duró 30 años lo perdieron y tuvieron que construir una muralla paralela que uniera el baluarte de San Ignacio con el baluarte de San Francisco Javier y esta parte es la que fue demolida ahí seguimos caminando ahí al ladito al ladito precisamente en el baluarte de San Francisco Javier quiero recordarles que estuvo el hospital naval encima del baluarte luego no solamente fue el convento sino ya en los tiempos modernos también el hospital naval que fue demolido en 1970 para pasarlo al lugar que hoy conocemos seguimos porque estamos paseando y espero que no se cansen estamos paseando y vamos a llegar al palacio de la Inquisición porque vamos a ver la plaza palacio no lo han tumbado pero esta plaza se transformó completamente esta plaza que era un peladero esta es una foto de 1871 también de la expedición de Arien y todavía no se había construido esto era una plaza la plaza la iglesia la llamaban o la plaza de la Inquisición ahí se hacía todo aquí podemos ver esta es otra fotografía que hay que pensarlo bien para ver que está en la Inquisición esta es la plaza de la Inquisición esta es la Inquisición esta es la construcción al lado y esta torre que vemos acá es la torre de Santo Domingo en esta plaza se hacía de todo los eventos populares y las fiestas taurinas y las celebraciones de todo tipo era la plaza mayor y la gente se oponía a que ahí hicieran un parque porque Enrique Luis Román propuso construir ahí un parque para Simón Bolívar y estos hicieron los primeros trabajitos de sembrar cosas a finales del siglo XIX pero ya en 1892 se inauguró el parque y el parque se inauguró con unas verjas hermosas que se hicieron en Cartagena en el taller de Pedro Martínez y unas puertas metálicas que fueron traídas de Barcelona pero cuando se inauguró todavía esta bella escultura no estaba en el parque la escultura se inauguró en 1896 la escultura la hizo un venezolano de nombre Eloy Palacio y es una una escultura hermosa ecuestre que 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 tiene dos copias hay una que está en Venezuela y otra si no estoy mal está en algún lugar de Ecuador estamos todavía en la plaza estamos todavía en la plaza de Inquisición pero aquí estamos viendo una cosa diferente lo que estamos viendo es esta casa es la que yo quiero que ustedes vean esta casa de aquí que les estoy señalando la casa de la esquina esta casa de la esquina era una casa donde vivía Belisario Díaz un empresario de cine y esa casa estalló y se quemó porque se quemaron se quemaron todos los archivos fílmicos de Cartagena ahí reposaba y entonces en esa casa se hizo el Banco de la República lo hizo el arquitecto Joseph Martens y esta esta arquitectura ya republicana completamente republicana este Banco de la República también tiene estructuras metálicas entonces esta es la otra construcción que se hizo con estructuras metálicas pero la arquitectura era una arquitectura completamente republicana el estilo republicano funcionó de 1835 a 1930 digamos que esto la estructura no era republicana pero el estilo sí esto es un republicano tardío que republicamos vemos que no es un estilo que es simplemente un momento histórico y aplica en un estilo bastante eclesco entonces no hemos salido de la Plaza de la Inquisición pero ahora vemos al frente vemos a la catedral que no la habíamos visto desde la Plaza de Bolívar y cuando vemos la catedral original con su torre original esta foto también de 1871 vemos a la derecha una construcción esta construcción es la que se llamó siempre la Casa de Heredia y que estaba considerada como la primera casa la primera residencia de piedra que se había construido en Cartagena y así aparecía en los en los postales en las taretas postales esta esta iglesia era una iglesia de estilo bastante digamos simple poco ornamentado inspirada en las basílicas andaluzas comenzó en 1577 y concluyó en 1612 pero cuando concluyó en 1612 no tenía la torre la torre fue cuatro años después así que cuando el drake Francis Drake la le derrumbó parte del techo eso fue un desastre porque ya estaba bastante avanzada la iglesia no no él no la conoció con la torre entonces aquí quiero mostrarles un poquito con detalle lo que fue la casa de heredia y como las postales decían primera casa construida en la ciudad lo ven esta casa de heredia donde quedaban miren estas claragoyas porque al lado estaba el palacio de gobierno esta es la torre que quiero mostrarles la torre se hizo en 1666 cuando aquí vino Monseñor después fue el arzobispo Pedro Adán Brios y el primer arzobispo una persona muy influyente y polémica en la ciudad él quiso volver la ciudad en algunos lugares de la ciudad como florentinos como si estuviéramos una firense caribeña y él modificó esta torre añadiendole una cúpula cúpula con un pináculo muy florentino y fue lo mismo que hizo con la cúpula de San Pedro Claver aquí vemos el interior y algunas de las modificaciones de Dios él estucó y pintó toda la catedral la llenó de frescos y en la parte posterior la parte posterior de la catedral hizo ese edificio que vemos ahí era un edificio donde tenía una cantidad de locales comerciales y había una peluquería donde a mí me llevaban para que me hicieran el corte alemán mis hermanos mayores aquí en esta en esta peluquería de aquí de esta esquina vemos aquí esta es la casa heredia aquí quedaría el balconcito de la casa heredia la escalaraboya de la casa heredia y este era el palacio de gobierno que entonces tenía 11 arcos eso lo hicieron en 1667 ahí primero funcionaron unas casas de madera fue modificado posteriormente fue modificado en la misma antes de la independencia fue modificado y vemos estos dos balcones pero también después de la independencia en los años 20 y 30 por allí le hicieron un tercer piso dice que aquí no existe pero aquí ya se lo incluye aquí vemos una fotografía cuando ya lo que hicieron ellos ellos arroparon la casa de heredia ustedes ven esas claraboyas que se ven al lado derecho las claraboyas son las mismas claraboyas que pertenecían a la casa de heredia esta de aquí cierren los micrófonos Sofía ven para que cierren los micrófonos parece que hay micrófonos entonces esa es el palacio de gobierno ya arropando la casa de heredia que no la demolieron simplemente la arroparon y modificaron todos los balcones ya esta fue la penúltima modificación porque la última es la reciente la que acabamos de conocer la reunión tienen que cerrar los micrófonos por favor ya ya está es la unión entonces hemos visto esto y antes de hacer un recorrido por las murallas alrededor vamos a caminar un poquito por la ciudad porque la ciudad lo que mantiene es el trazado de las calles muchas casas se volvieron casas republicanas y fueron transformadas voy a mostrar algunas que son muy significativas el edificio de Rafael del Castillo en 1910 la calle de Lozano por Pedro Malavet el edificio la casa de Enrique Leconte en 1924 del arquitecto Gastón del Arche la calle del Cuartel el edificio Piñeres en la calle de Santo Domingo de Miguel Archer y este edificio probablemente el más lujoso de todos lo dejaron caer en el primer lo estaban dejando caer y ahora están trabajándolo un poquitico que es el edificio Pombo que tiene cariátiles y todo eso ese edificio es de de Nicolás Samer que fue el mismo que hizo el edificio Mogollón aquí vemos otro edificio ya también por Samer el edificio el edificio del almacén de Mogollón porque Mogollón hizo los almacenes e hizo también e hizo también los talleres entonces esto se hizo en la calle del Coliseo que se llama así porque aquí quedó el teatro del Coliseo que fue el primer teatro que funcionó en tiempos de la Colonia seguimos caminando por las calles de Cartagena y vemos la torre de San Agustín con la Universidad de Cartagena que fue creada en 1827 y esta torre de San Agustín con la universidad fue modificada por un arquitecto de nombre Francisco Nordio a quien detectaba Donaldo Bosa quien decía que era un veneciano que no tenía realmente apareció como arquitecto pero que era carnicero y que perpetró y le hizo daño al convento de San Agustín ese es un concepto que es valioso por ser de Donaldo Bosa pero también es polémico aquí vemos él la volvió una Nordio la mantuvo mantuvo porque él la quiso derrumbar pero era una misión imposible y lo que hizo fue que le añadió un tercer piso y lo mantuvo con una una arquitectura neoclásica o sea lo transformó por ahí mismo por ahí mismo en esa misma calle vemos es aquí a la mano derecha Walter's American Hotel este fue el primer hotel de Cartagena como tal primer hotel 1870 comenzó a funcionar el dueño era Walter's pero el dueño de la casa él era el dueño del hotel pero el dueño de la casa era Mainero y tuvo muchos problemas con Mainero Walter producía gaseosas tuvo una hija que fue muy conocida aquí que fue inclusive miembro de la Academia de la Historia ahí en ese en esa casa hicieron el edificio Salomón Gánez es una gran obra de transición arquitectura de transición ya se acababa el periodo republicano pero en esa escultura de transición sobre todo Rafael García Rey le ponía muchos elementos neocoloniales esos balconcitos y baluartes esto se hizo en 1948 y fue esto si fue un edificio que transformó el paisaje de la ciudad en la plaza Fernández Madrid este hotel que fue el hotel Vélez eso lo tumbaron primero era esta casa esta es una foto de 1900 y esta es una foto ya de 1910 primero era esta casa se modificó un poco para el hotel pero después esto fue destrozado para hacer ahí una casa de dos pisos con balconcitos coloniales que nunca hubo aquí también es interesante porque de esta casa de esta casa casi no hay foto que es la casa que había en el edificio Cuesta la casa fue demolida que vemos una parte este es el edificio en la plaza Santo Domingo la casa de la esquina y ahí hizo el mismo Rafael García Rey el edificio Cuesta en 1947 y 48 con esos elementos neocoloniales es decir colonial moderno se llamaba él entonces caminamos ahí detrás y vemos que en la en la en el baluarte de Santo Domingo había un faro ese faro estuvo primero en 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 la popa después pasó para la iglesia de la merced y después pasó a Santo Domingo y de Santo Domingo pasó a San Fernando de Bocachica ahí detrás detrás de la iglesia Santo Domingo Santo Domingo donde ahora hay unos edificios hay un edificio Centro Santo Domingo creo que se llama funcionó esto que eran como unas accesorias que había hecho Monseñor Briochi para recoger plata para sostener el seminario San Carlos de Borromeo que funcionaba en Santo Domingo estas son las las ruinas de ese accesorio aquí abajo esta foto aérea que estamos recorriendo las murallas es importante que la que la den con detalle hay una foto aérea de 1928 voy a ampliarla un poquitico para mostrarles como aquí la pavimentación llega hasta la merced las monas pero todavía no se habían construido los colegios los colegios de las monas la presentación la plaza de del tejadillo no estaba el edificio Benedetti sino la panadería Benedetti esto por aquí no había casas estas casas modernas que hicieron estas casas de por aquí que son de los años 40 y tampoco estaba el colegio Salesiano acá estaba el colegio Salesiano y esto por aquí es el boquetillo uno de los barrios que fueron inicialmente de invasión pero que gracias a esos barrios boquetillo pueblo nuevo y Pekín que estaban ahí adosados no fue posible que este sector de las murallas fuera derrumbado por los voraces progresistas aquí vemos una fotografía de Pekín la dosada de las murallas esto es por Santo Domingo y aquí vemos una fotografía de el boquetillo de la entrada había casas sobre el boquetillo aquí vamos a caminar ahora un poquito hacia la iglesia de la Merced la iglesia de la Merced desde la catedral vemos esta torre con un faro esta es la primera foto de la iglesia de la Merced donde quedó después el Teatro Heredia la primera fotografía que se conoce de 1871 y esta fotografía todavía no tiene el faro y tiene este frontispicio piramidal que después en la foto siguiente que es esta donde ya le ponen el faro y aquí aparece el convento convento de la Merced ya le quitan el pináculo que tiene aquí que es como una pirámide una pirámide lo liman un poquito y lo emparejan aquí podemos ver que el convento se transformó en el Palacio de Justicia es una obra de Pedro Malavet y el Teatro Heredia hoy Adolfo Mejía diseñado por Luis Felipe Jaspe yuxtapuesto a la iglesia de la Merced utilizando algo de su estructura pero una cosa completamente diferente aquí lo que vemos más allá porque estamos recorriendo las murallas es la panadería Benedetti que quedó allí fueron los primeros que hicieron galletas de soda en Cartagena y el edificio Benedetti que también lo construyó García Rey vemos siempre ese elemento neocolonial García Rey Gastón Lelar y los otros que fueron los arquitectos importantes de Cartagena esta casa no quiere decir nada porque esta casa la construyó García Márquez porque le dio la gana realmente esta casa no significa nada en la vida de García Márquez si un turista viene aquí a buscar casa de García Márquez ahí no hubo nada él ahí no escribió nada ahí no hubo acontecimientos de trascendencia en su vida cuando llegamos aquí a la a la plaza de San Diego vemos esta iglesia que nunca fue así lo que pasó es que allí funcionó a finales del siglo XIX la primera planta eléctrica de la ciudad y estalló y entonces se destrozó todo esto y Luis Felipe Jasper le hizo una modificación una transformación gótica pero realmente eso nunca fue gótico vemos como esta plaza esta tenaza tenía casas adosadas y las casas adosadas que estaban desde la tenaza hasta pasando por el baluarte de Santa Catalina y San Lucas eran casas de alguna factura eran casas buenas casas buenas en una de ellas vivía el poeta Gustamán esta es la subida a Santa Catalina verdad donde vemos que no estaba todavía construido este solar este solar donde se construyó después el centro habitacional de las bóvedas que ya estaba aquí abajo esto fue la segunda estructura demolida en Cartagena esto fue el rebellín de El Cabrero una estructura de defensa adelantada frente a los baluartes de San Lucas y Santa Catalina aquí se logra ver la casa de Núñez esto es un dibujo de Jasper se llamaba también la vía sacra sacra aquí vemos otro dibujo de ese baluarte un poco mal pero es lo poco que hay de ese baluarte de ese rebellín encima de los baluartes esto es para que conozcan un poco como esos baluartes cuando se hicieron estaban realmente frente al mar siempre pegados al mar primero se hizo un camino pedestre y paulatinamente fueron haciendo unas vías abrieron estas puertas de aquí que fueron la puerta de paz y concordia que se abrió durante el gobierno de Rafael Reyes que tenía eso como lema ahí en ese sector aquí en este sector se construyeron las primeras plazas de toros primero se hizo una de la cual no hay testimonio donde hoy está el éxito y después se hizo esta la primera se resuelve en 1904 que se llamaba circo variedades del cual hay pocas fotos pero las hay que son estas fue la segunda plaza que hicieron los hermanos Vélez Daníes esta la hicieron después de la guerra de los mil días y se usaban no solamente para toros ahí se hacían como ven espectáculos de colegio y también circo porque todo esto era circo y ahí se presentó Ursus que fue un personaje que se presentó a pelear a mano limpia con un toro ya en 1929 entonces se derrumbó esa primera plaza y se construyó esta belleza que fue la cerresuela que también las dos se llamaron cerresuela porque habían sido construidas la primera en una sierrita y por eso le llamaron plaza de la cerresuela digo aquí entonces después hacen esta que fue el coso merengue porque le pusieron ese color blanco este personaje que está aquí ya murió entonces estaba muy joven este es Abraham Ibarra esto es la plaza de todos los cosos merengue en su apujeo pero funcionó mucho como teatro se inauguró el 15 de marzo de 1938 como teatro el circo teatro fue una de las principales salas de cine de los años 40 a los años 70 y presentaban despertina y noche y también hubo mucho boxeo en la primera plaza también hubo boxeo este fue el templo de Filimon Cañate Bernet aquí inauguró hacía él muchas películas y aquí pelearon los grandes creadores extranjeros Caraballo Mochila Herrera Quipeche una cantidad de boxeadores Baba Jiménez Cobra Valdez ya más reciente entonces terminamos de dar el paseo por el centro y vamos un momentico a Gelsemaní pero cuando vamos a salir a Gelsemaní nos encontramos con el tren este es el tren el tren ya se había contratado en 1889 aquí vemos el hoyo del pescado con el que comenzamos el tren esta era la plaza Espineda López del tren ferrocarril Cartagena Calamar que se inauguró en 1894 ese ferrocarril era manejado por la Cartagena Railway Company al principio después pasó a un comité a un consejo nacional de manejo de los ferrocarriles que fue el que lo acabó aquí los postes que lo demarcan aquí vemos porque él funcionaba el viaje duraba cuatro horas de siete de la mañana salía y regresaba a las cinco de la tarde pero menos los domingos y esto debía ser un domingo que tenemos a estos personajes paseando por la ciudad justo frente a los carriles de la vía férrea esta es otra fotografía de 1928 todavía no está cambiado el pináculo costó dos millones de dólares en la época tenía 105 kilómetros tenía 11 estaciones para carga y descarga los talleres estaban en el espinal esta es la llegada yo no sé de dónde habrán tomado esta foto porque ahí no había ningún edificio pero esta es la llegada de de que se las había mostrado también antes pero de otro ángulo esta es la llegada de Rafael Reyes a Cartagena cuando desembarcó en porque él llegó por vía él vino en un barco desde Barranquilla llegó a la a la machina el muelle y del muelle se vino hasta acá en el tren el muelle de la machina que hacía parte de las obras del tren y que estalló en 1930 y después hicieron el muelle de manga del terminal marítimo esta es una muy bonita foto de principios de siglo del tren viniendo de la machina la machina es donde hoy está la base naval y puedes ver no está el monumento a la bandera pero puedes ver la iglesia con su cúpula original el cordón de la muralla y la marina y si ves esta foto ya en 1929 todavía ve la marina el primer relleno de la vía férrea para entrar a Boca Grande el monumento a la bandera y ya la modificación de de la cúpula de San Pedro Claver por una cúpula florentina de que año es esto 1929 porque porque se está construyendo la el edificio Antia esto es simplemente otra vía férrea que le muestro puesto por el Mall Plaza esto atravesaba había un puentecito para llegar a la a la matuna y después entraban ya a la ciudad lo que es la bodeguita hizo parte de lo que fueron las estructuras que se hicieron complementarias para el ferrocarril Cartagena Calamar ahora entramos al camellón esta es una foto de finales del siglo XIX firmada por Julio Betancur el diplomático que entregó el tesoro maya el tesoro maya no perdón estoy pensando en mi hermano Javier el tesoro quimbaya a las a los diplomáticos españoles este Julio Betancur tiene esa mancha pero él quería mucho Cartagena y por aquí venía y esta fotografía muestra este camellón y vemos que todavía no había no había parque de centenario vemos aquí también fotografías de esa época la casa la casa donde después estaría el club Cartagena y el playón que era el parque que se convirtió después en el parque centenario aquí vemos otra foto desde la torre de la catedral del camellón y el playón que fue el parque centenario después las iglesias de la veracruz y de san francisco la casa del médico Malonelefe Obregón aquí vemos pero la diferencia de esta foto con la otra es que aquí encontramos aquí encontramos el mercado en construcción o sea que esta foto de 1903 todavía no está el parque centenario y el camellón sí porque el camellón fue construido en 1886 siempre vemos atrás una montaña llena de monte que es el cero san felipe el fuerte de san felipe de baraja aquí ya se inaugura el 11 de noviembre de 1911 el parque centenario estas son las celebraciones del centenario de cartagena en el camellón y en el parque centenario las primeras fotos del parque centenario los carruajes alrededor las fotos viendo la estación aquí es justo al lado de lo que hoy es el teatro va a ser pues el four points hotel aquí es la casa de manuel obregón jaraba donde ahora está el hotel monterrey y aquí está el quiebra canto que podemos ver como el quiebra canto ese edificio le sumaron por lo menos dos pisos más una foto desde lejos para poder ver eso ya el monterrey ya el hotel monterrey que fue una obra del arch esto aquí la iglesia de la vera cruz se convirtió después en el teatro variedades y la iglesia de san francisco este pasaje porto esto es un pasaje ya después de la independencia esto de acá aquí vemos otra foto del camión de los mártires con el pináculo todavía original porque se está construyendo todavía el edificio andia entonces esto es 1929 aquí el teatro variedades pueden verlo el primer local hecho para teatros era de madera por dentro y circular y el telón era de liencillo y este es la iglesia de san francisco abandonada después hicieron ahí el colón aquí eso lo derrumbaron la iglesia de la vera cruz teatro variedades para hacer el teatro cartagena que fue lo más moderno que se hizo en ese entonces en colombia en cine un teatro norteamericano con una cantidad de capacidad tremenda eso tenía inauguró en 1941 fue hecho por Manuel Carrera el mismo que construyó el hotel caribe el mercado público se hizo para las obras del centenario eso también desapareció era una una obra hermosa hecha por Luis Felipe Jaspi fue demolido en 1978 y sus alrededores fueron una postal cartagenera con todos esos barcos de velas que se ponían a su alrededor estos fueron los primeros pegazos eran dos pero en esta foto solo aparece uno realmente no eran muy agraciados y para no tratar de ser idílico con el mercado porque nosotros lo vivimos el mercado se volvió una posilga eso era una cosa increíble eso era una cosa por ahí era imposible pasar y no había quien controlara eso el mercado se volvió todo rodeado por estas ventas los ventorrillos y así era todos los alrededores eso era imposible de manejar aquí ahora vamos a entrar un momentico en el semaní que ya casi terminamos nuestro recorrido y esta foto es muy curiosa porque es esta foto si miramos con detalle creo que es la única foto donde se puede ver el baluarte de Barahona porque esto aquí debe ser el baluarte de Barahona esto aquí que le estoy señalando no puede ser otra cosa y esto aquí probablemente un cordón de las murallas porque todo eso lo destrozaron también todo esto de acá de ahí hasta el reducto que cuando llegaba el reducto el reducto lo mutilaron quedó una parte años después en el año 58 se puso la virgen del Carmen Estela Maris y ahí estuvo hasta el 83 cuando la trasladaron al centro de la bahía donde recibió el rayo aquel que la partió ahora ya la pusieron nuevamente ahí regresando por la calle larga nos encontramos con el teatro Padilla que se construyó a finales de 1930 lo hizo Rafael García Rey era un teatro monumental y se podía ver driving también se podía ver cine en carro a mí me llevaron mis hermanos en un ponti que había en la casa y a veces para que no pagara me metían en el baúl un baúl tan grande donde podíamos caber tres o cuatro de los niños este era el interior de la del para quienes no lo conocieron interior un teatro enorme enorme se inauguró en esa época lo que se usaban más eran películas mexicanas argentinas y se presentaron aquí funcionó el minarete musical y aquí se presentaron artistas como Benny Morea Antonio Aguilar con Todi Caballo la sonora San Matancera Daniel Santos fue demolido en la década de 1970 para hacer ahí un centro comercial que ni fu ni fa que parece un laberinto y que no tiene ninguna gracia lo que sí tenía gracia era este teatro que fue el que se hizo después del teatro Cartagena este antes del Cartagena perdón después del Variedades este teatro que se inauguró en 1927 este teatro era de madera por dentro y era una belleza de teatro lo construyó el arquitecto Pedro Malabert esto es una imagen de ese teatro por dentro lo pueden ver ustedes toda esa madera fina que tenía y era un sitio donde presentaban no solamente ciri sino también espectáculos espectáculos como el de Agenor de Castro que fue un campesino sinuano que supuestamente era domador de caimanes y fue tan dramático su espectáculo que los gritos se oían hasta por allá hasta el camión de los mártires ahora regresamos porque vamos a la media luna ya para terminar nuestro recorrido y salir y pasamos por el Club Cartagena que fue construido esto es una fotografía nocturna inspirado en la ópera de París por Gaston Lelarch que precisamente el vino aquí fue por Briosky pero lo aprovecharon los cartageneros mucho construyó casas y además este club que era el primer la primera vez que el club tenía sede propia se inauguró con una factuosa fiesta en 1925 y obviamente con una misa de Monseñor Briosky era un tipo completamente polémico y radical y que dividía de manera tajante a las personas en buenos y malos hijos de la luz e hijos del mal ese club por ese club desfilaban los personajes que venían a visitar la ciudad aquí vemos la recepción a un presidente aquí vemos el 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 club en su apogeo esta para que ustedes vean el lujo que se mandaba al club esto fue la recepción de la condesa de Slewing Austin este personaje que va aquí atrás fue Napoleón Franco Pareja se hacían reuniones del Rotario si hay algún Rotario asistiendo pues esta es una de las reuniones del Rotario miren aquí debe ser la misma banderita que usan todavía aquí está la vida era muy intensa el club Cartagena vivió su lujo y su época de oro probablemente en ese local entonces ya llegamos llegamos finalmente al baluarte de la media luna esta es la el boquete de salida pues de salida del interior cuando llego a la media luna veo este boquete me meto por aquí y lo que veo es esto esta fotografía donde veo el Rebellín San Felipe de Barajas acá atrás que lo que veo es una montaña lleno de monte eso más atrás la popa allí eso lo lo destruyeron en 1893 esos baluartes que eran tres ahora se los voy a mostrar e hicieron el Ron Point la glorieta donde se pusieron las botas viejas del Puerto López en 1957 una escultura del entonces joven escultor tenía 22 23 años Tito Lombana era un protegido de Miguel Sebastián Guerrero la escultura de Lombana de Tito de 57 y después fue destrozada para hacer una réplica por su hermano Héctor ya cuando salgo cuando salgo de 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 la media luna y la veo desde afuera puedo ver el rebellín el rebellín este primero el rebellín fue lo primero que tumbaron la primera estructura demolida la primera fortificación fue el rebellín de la media luna que es una estructura de defensa adelantada o sea que se se anteponía a la defensa los baluartes los tres baluartes que eran tres Santa Teresa San Antonio y Santa Bárbara los tres baluartes y aquí está este es el rebellín en un dibujo de Jaspe para que lo conozcan mejor se llevó primero en el 87 lo derrumbaron después fue el otro rebellín perdón en el 83 el otro rebellín fue en el 87 que fue el rebellín de la vía sacra y después vinieron las otras demoliciones una vista del espinal de la entrada de la media luna aquí vemos cuando tumban el rebellín entonces crean el paseo Heredia esta es una fotografía del paseo Heredia al principio de siglo vemos el espinal acá atrás el espinal vemos aquí cuando seguimos caminando desde una foto de la San Felipe de Baraja ya vemos el espinal un poquito cambiado con esta estructura esta estructura que está aquí fue el famoso corralón de mañero que fue la casa económica que él hizo como un hostal que él hizo ya al principio de siglo cuando estaba mayor y eso duró pocos años y pocas décadas eso se volvió después una posiga imposible eso allí la gente no quería salir eso andaba inmundo sucio y lo terminaron derrumbando cuando ya el viejo había muerto yo ahora después del recorrido que hemos hecho quería quedarme ahí a dormir para descansar pero preferí irme a ver el espectáculo de luz y sonido de Cartagena que también fue algo que desapareció y con esto hemos terminado la conferencia de hoy que espero les haya gustado un poquito maratónica espero no se hayan cansado mucho pero era la única forma de recorrer Cartagena la parte histórica completa muchas gracias y que pasen buena noche gracias